¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos, este es su canal, Tribuleidad del Misterio. ¡Hey! ¿Qué onda? Este, aquí me encuentro en el Panteón de San Juan Cossalá y les quiero compartir unas pequeñas historias relacionadas con esto con... Ya casi llegamos a noviembre y quiero contarles unas cuantas historias relacionadas con muertos y este rollo. Pues bueno, esta es una historia que me contó mi mamá cuando éramos niños. Platicaba que una señora tenía un niño como de aproximadamente 6 años que era muy malcriado. Entonces seguido se salía a la calle y teniendo 6 años no tuvieron un niño. Entonces cuenta que una vez estaba lloviendo y el niño estaba jugando en las escaleras. Entonces su mamá le dijo que se metiera, que estaba lloviendo. Te vas a mojar y te vas a enfermar y que el niño no hacía caso. Entonces la mamá se subió por él y lo quiso bajar de las escaleras. Entonces el niño se enojó y la aventó. Entonces la mamá obviamente se molestó y le metió unas nalgadas, le puso unas nalgadas. Entonces el niño de coraje aventó las canicas y quiso correr. Y al querer correr pisó las canicas y se resbaló y se golpeó la cabeza. Entonces dicen que se murió y la mamá quedó como que siempre se culpaba de eso. Hasta entonces, después dice que ya se llegó el primero de noviembre. Ya ves que el primero de noviembre es cuando se festejan, es cuando el día de los santos, vamos a decir que los niños pequeños. Entonces dice que cuando ella montó el altar para hacerle la ofrenda a su hijo y a un abuelo. Entonces dice que puso la foto del niño y que puso la ofrenda y que estaba comenzando a orar. Que cuando comenzó, que le llegó el sentimiento y comenzó a llorar. Dice que cuando comenzó a escuchar canicas que venían bajando así como de la escalera, como siempre jugaba su hijo. Y que comenzó a escuchar eso y que a ella le llegó más el sentimiento y comenzó a llorar. Y que entonces después, seguido de esto, que la mujer se soltó más en llanto y que escuchó la voz de su hijo que le decía que no llorara. Que él estaba en un lugar muy bonito y que aparte no estaba solo, que estaba con su abuelo. Y la mamá pues aún todavía más le ganó el sentimiento y entonces pues decía que seguido, después de eso, seguido escuchaba como las canicas bajaban rodando por ahí por las escaleras. Y también aquí hace algunos años sucedió, esto es totalmente verídico, un pariente mío, resulta que vinieron él y otros primos, hermanos y esos vinieron a hacer una fosa para enterrar a un difunto. Y hicieron una, estaban haciendo la fosa y cuando la estaban haciendo dicen que debajo así escarbaron y que comenzaron a sacar restos de otro cuerpo. Entonces como ellos comenzaron a decir, sabes que no, mejor hasta aquí hay que dejarlo y hay que volver a enterrar estos huesos. Y porque, pues no, no, cómo no, no está bien sacarlos. Y uno, este, este, este pariente nuestro, este, entonces a él, él era muy, muy adicto a tomar y eso, se le hizo fácil agarrar los huesos y morderlos y estarlos chupando. Y le dijeron, sabes que no estás jugando con eso, eso es malo y no, pues no, no hizo caso, no, no, ebrio, todo se hace fácil. Y entonces comenzó a decir, no, no pasa nada y esto. Pues así quedó, tal en la noche decía que ya no podía dormir, que porque llegaba un tipo y se le paraba ahí al lado de la cama, que se le atrapaba arriba y que ya no lo dejaba dormir. Hasta entonces duró tres noches así que ya no podía dormir y su esposa decía que como que se estaba volviendo loco por eso. Y vinieron y hablaron con, con el sacerdote de aquí de la iglesia y, este, él les, él les comentó que primero le regañó, regañó, regañó a ese pariente nuestro, lo regañó porque le dijo que sabes que eso no está bien, es una tierra sagrada y ahí van, ahí es para que vayan a descansar. Hasta entonces lo regañó y le dio instrucciones como de qué hiciera, de que viniera y le pidiera perdón y le encendiera una veladora y eso. Y pues así lo hizo y fue como que para que lo dejó de molestar porque pues dicen que supuestamente cuando vienes aquí es como para, para tenerle respeto, ¿no? Bueno y por mi parte esto sería todo y si el video te gustó dale like y, este, también invitación para que ustedes también nos cuenten sus historias y a lo mejor nosotros aquí las podríamos contar, relatarles un poco de sus historias, también nos interesaría saber ustedes qué piensan sobre esto y, y pues nos vemos hasta el próximo video.